¡Hey! Este canal ya no es de Threshon, sino mío. Y se preguntarán, ¿dónde está Threshon? Pues lo tengo secuestrado. ¡Ay, Dios mío! En realidad, dice que es... Bueno, déjame te desecuestro. Buenas tardes. Desaparecí por algo de tiempo por varias razones. Primero, por algo. Segundo, porque me rompí el codo. Y tercero, porque sí. ¡Así es, chicos! Me caí de una silla y justo me golpeé en el nervio. Pero bueno, sigo vivo. ¿Verdad? Después de mi bajón emocional, mi bloqueo mental... Y falta de ideas... Mi sucesor triste... ¡Estoy aquí de vuelta! Y que no tenga internet no va a quitar el hecho de que tengo que subir videos, ¿verdad? No olviden comentar sus ideas. Y pues les quería decir algo, bla, 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 bla. Por ejemplo, presentaré dos tipos de humor en los videos. Y bueno, pues eso sería todo. Tres pelos mentiones.